El Viernes Buenas noches, señor alcalde. Salimos los viernes, luego se repite durante todo el fin de semana, para que haya oportunidad de oír lo que nos cuenta cada semana el alcalde de la ciudad. Víctor Navas, buenas noches. Buenas noches, Paco, y buenas noches a todos tus televidentes. Televidentes de todos, porque también usted forma parte esencial de este programa, el sitio de televidentes de ambos dos. Totalmente. ¿Cómo estamos, alcalde? Bien, muy bien. Una semana muy intensa, de mucho trabajo, pero contento por los resultados que estamos obteniendo. La verdad que bastante satisfecho. Y cuando la gente le ve por la calle, tengo muchos temas, pero siempre me gusta darle un toque un poco humano, porque ante todo somos personas, ¿no? Sí. ¿La gente qué le dice? Hombre, la gente me transmite su cariño, me agradece la cercanía, le resulta extraño ver a un alcalde caminar sin un fotógrafo alrededor, sin un policía detrás, sin un gabinete con cuatro o cinco personas y en una moto o en un coche particular, le resulta extraño. Y eso es algo que yo creo que normaliza y da nobleza a la política actual del siglo XXI. Entonces los vecinos ven por la calle y se acercan con una facilidad que ellos mismos se sorprenden, ¿no? Y luego, evidentemente, pues mira, que si en mi calle tengo un problema con un contenedor, que si aquello está más sucio de lo normal, que si a ver si pasáis por aquí, que si hay una lámpara fundida, y a todo el mundo le intento atender y hacerle comprender la situación también de que los trabajadores municipales no están colgados en la percha de un armario y digo, llégate allí, arréglalo, ¿no? Que todo tiene un procedimiento y que… pero vamos solucionando los problemas y la gente parece que está bastante satisfecha. Cuando le he preguntado, claro, digo, verás tú que todo va a ser amabilidad, ¿no? Todo no… en fin, entiéndame, el tono amable, educado, pero que quiero decir que cogerá un cajón de quejas tremendo, ¿no? Sí, hay gente que es más directa y te suelta directamente la queja, pero bueno, yo aquí entiendo el cabreo de muchos vecinos que han visto cómo durante los últimos años Benalmádena pasó de ser uno de los municipios más punteros de la Costa del Sol a haber perdido bastantes años por culpa de tanta inestabilidad política y por la dejadez de los gobiernos anteriores, ¿no? Ahora que estamos… hemos empezado hablando, bueno, pues de cuando usted anda por la calle, la cercanía de usted con los vecinos, amables… es decir, en la pregunta más le me refiero que no… ¡Ay, qué bien! ¿no? Que también la gente le pide y se queja. Efectivamente. Que también me imagino que le pedirá usted paciencia, ¿no? En algunos temas. Y me estoy acordando del plan de asfalto, que claro… Es algo que siempre le digo a mis vecinos. Que no está el botón de apretar y que sale automático, ¿verdad? Las obras, todas las obras, todas las reformas, todas las transformaciones son molestas. El polvo, el ruido, los atascos… Le pido a la gente que tenga cierta comprensión, un mínimo de paciencia, porque cuando acaben esas obras va a ser beneficioso para todos. Es verdad que alguien me decía el otro día, parece increíble que ahora que empiezan los colegios empieza el plan de asfaltado. A ver, es que en verano tenemos los turistas, ahora empieza el colegio, el colegio acaba en diciembre. Nosotros tenemos que tener terminada, terminado todo el asfaltado del municipio antes del 26 de noviembre, con lo cual trabajamos a marchas forzadas. Entiendo que son molestias, pero les pido comprensión y les pido paciencia. Que si no, alcalde, pasaría como con la Casa de la Cultura, se perdería, ¿no? Hombre, la Casa de la Cultura se perdió… Digo, por los plazos, ¿no? Por los plazos. El 25 de mayo tenía que haber estado terminada esa reforma o esa inversión y como no se ejecutó, hubo que devolverla. No, alcalde, quiero decir que o se hace o se pierde. O se hace o se pierde. Entonces, ahora estamos en una cuenta atrás, tiene que estar terminado todo antes del 27 de noviembre. Vamos bien de plazo, tenemos un plan que constantemente suelo colgar en las redes sociales para que la gente un poco se organice en su tránsito diario por el municipio. Y, bueno, yo entiendo que a las horas de los colegios y en las inmediaciones de un colegio, pues es verdad que asfaltando allí, pues… Pero bueno, salimos 10 minutitos antes de casa, intentamos llegar en tiempo y forma y, bueno, la semana pasada, por ejemplo, fue la avenida de Las Palmeras y el Colegio Maravilla. Ya está arreglado, no ha sido cuestión de días, ¿no? Pero es que no podemos hacer otra cosa. Que para hacer una tortilla, como decimos los lugareños… Hay que romper huevos. Hay que romper huevos, ¿no? No se puede. Bueno, alcalde, ¿está dedicando usted parte de esta… Comienzo en legislatura, bueno, pues a enseñarnos cosas que parece ser que no estaban de todo bien. Usted me tiene que entender que en mi lugar, yo hace meses estaba con una persona que era alcaldesa, ahora estoy con usted, él decía una cosa, usted dice otra. Entonces, pues tenemos que intentar contrastar y que los vecinos saquen sus propias conclusiones. Pero de eso vamos a hablar un poquito más. Ahora me gustaría, bueno, pues de esa visita que está usted realizando, en plan embajador alcalde a otra administración, pues me imagino que para sacar cosas importantes para Penalmada. Y en este caso, bueno, pues con instituciones y reuniones como Fomento y el Ministerio de Hacienda. ¿Y qué es lo que podemos rascar? Bueno, pues pedir más inversión para Penalmada o pedir el kilómetro 222. El otro día, por ejemplo, estuvimos en la demarcación de costas para hablar de los espigones semisumergidos, que es una reivindicación que viene durante muchos años, ya trae cola, porque además es necesario para el mantenimiento de nuestras playas, nuestra primera industria. Esas playas que tienen que retener la arena durante los meses de invierno. Y yo recuerdo, alguien me decía hace mucho tiempo, a mí me gustaba tal alcalde porque era de los que se iba por la mañana a Málaga y volvía por la tarde. Y se sentaba allí la administración de una y de otra a machacar para tenerse cosas para el pueblo. Y evidentemente estoy tomando un poco esa línea, ¿no? De acercarme a las delegaciones, de hablar con los delegados, con los representantes. Y sí, porque además aquí en Belalmadena tengo concejales que están desempeñando su trabajo estupendamente. Entonces, tengo la confianza de que hacen una labor incomiable y de que están trabajando por el pueblo. Yo lo que tengo que hacer es salir, representar a Belalmadena y traer cosas para el municipio. Se lleva usted una gran cesta muy grande, vas a pedir una cesta muy grande. Bueno, últimamente no traigo tanto como quisiera, pero vamos sacando cosas. De hecho, esta semana hemos estado hablando con la delegada de Innovación. Empleo, Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Y hemos estado tratando de desbloquear el tema de la cantera. De la cantera que es un terreno municipal que durante los últimos años tiene unos derechos mineros. El ayuntamiento no puede hacer uso de ellos. Y me encantaría que esta legislatura fuese la que recuperamos esa cantera para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas de Belalmadena. ¿Y la recuperación de esa cantera tiene algo que ver con aquel proyecto del campo de tiro o tiene que ver? Sí, tiene algo que ver porque verán, nosotros como municipio turístico estamos abiertos a cualquier tipo de inversión que venga desde fuera y que nos ayude a romper esa, ¿cómo diría? Sí, dar más oferta, la excepcionalidad, dar más motivos. Romper la excepcionalidad, romper esa excepcionalidad. Dar más argumentos para que se queden en Belalmadena. Efectivamente, tenemos un terreno municipal. Si alguien quiere venir, invertir y hacer, como en este caso, un campo, un club de tiro olímpico, porque además eso atraería turistas del norte de Europa, pues mire usted, nosotros recuperamos ese terreno, lo sacamos a licitación pública y quien dé la mejor oferta o quien ofrezca la mejor inversión para ese terreno, pues que lo construya en una concesión igual que se hizo con el Club de Hielo y que repercuta en el bienestar de los vecinos y vecinas de Belalmadena. Que eso lo sacó, bueno, eso lo llevaba usted en el programa electoral, ¿no? Lo que pasa es que no sé si dijo el lugar, no recuerdo. Sí, nosotros planteamos la construcción de un club de tiro olímpico en la cantera municipal y además lo argumentamos, tenemos un proyecto de viabilidad económico, de sostenimiento, pero claro, antes de hacer ese proyecto ahí, tenemos que recuperar esa cantera. La titularidad municipal. Efectivamente, y bueno, es titularidad municipal, pero existen unos derechos de la empresa explotadora, ¿no? Esos derechos mineros tienen que extinguirse y solo se van a extinguir el día que la empresa explotadora haga un proyecto de transformación o de rehabilitación de la cantera, ¿no? Un proyecto costoso que ahora vamos a tener que sentar una mesa a tres bandas, lo que es la delegación, nosotros y las explotadoras. Intentar llegar a un consenso, un acuerdo, para que se pueda avanzar en esa transformación de la cantera y en que puedan extinguirse esos derechos mineros, ¿no? Lo que pasa es que la empresa, dentro de esos acuerdos que se suscribieron en su día, pues no tiene una fecha, ¿no? Es decir, que va con total tranquilidad, ¿no? Bueno, la empresa tiene... O hay alguna forma de presionar, hombre, mire usted sin molestarle mucho, arregle usted esto. Bueno, la empresa tiene ya un proyecto encima de la mesa, que tiene la delegada de innovación, pero el proyecto creemos que es perjudicial para Benalmádenas. Verás, transformar una cantera, rehabilitar una cantera, consiste en todas esas paredes verticales en las que un día se extrajo árido y se extrajo la roca, ahora hay que avancalarlas. Y para avancalarlas hace falta meter maquinaria pesada. Y toda esa piedra, ese árido que vaya saliendo, hay que moverlo y sacarlo del municipio por unas carreteras, que son las que tenemos, y hay que sacar un volumen tan grande de árido, que el actual proyecto que pretende la explotadora haría mucho más daño que beneficio. Y estamos hablando de ocho años de explotación encubierta, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Sobre todo porque somos un municipio turístico, el medio ambiente es vital importancia. Un proyecto que genere un menor impacto medioambiental y que a la vez nos pueda servir para que parte de esa inversión que tenemos que hacer se quede prácticamente hecha. Entonces, vamos a sentar una mesa y vamos a negociar, evidentemente. Si como el perro y el hueso, pues está duro, pero yo... Efectivamente, pero bueno, si nadie empieza, si está parado, si no se avanza, más tiempo va a estar en esa situación. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo estos primeros días de gobierno es trasladarnos a todas las delegaciones, a todas las administraciones, para planificar el trabajo que vamos a poner en marcha durante la legislatura. Y yo creo que de aquí a navidades vamos a tener planificado el trabajo de toda la legislatura y a partir de ahí tirar del hilo, martillo-pilón, requerimiento, inversión, tal, y ejecutar todos los proyectos que tenemos. Y soy consciente de la situación económica, del contexto por el que pasa el país, pero bueno... Hay que mirar hacia adelante. El que no llora no mama, como dice el refranero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues hablamos de más reuniones, porque también, bueno, pues con la delegada provincial de Cultura... También, efectivamente. Bueno, pues sería darle mayor contenido a esa Casa de la Cultura, por adherirse a los circuitos, en definitiva. ¿Cómo fue esa reunión, alcalde? Bueno... ¿Qué se trajo usted de esa reunión? Bueno, es verdad que la Junta de Andalucía tiene una gran oferta cultural, unos circuitos que van itinerantes de municipio en municipio, y en los cuales Benalmadena no estaba integrado. No estaba integrado porque durante los últimos años la apuesta por la cultura había sido nula. De hecho, hablaba con alguien el otro día, con la propia concejal, Elena Galán, que está haciendo un trabajo excepcional, y le dije, digo, Elena, estás trabajando muy bien en cultura. El foro de cultura, lo de los Ateneos, el montón de reuniones que está teniendo, moviendo la biblioteca, intentando organizar culturalmente este municipio con una oferta variada, y se lo decía, digo, es un trabajo excepcional. Y me decía Elena, dice, tampoco es para tanto, es que antes no había nada. Entonces, cualquier cosita que hagamos se va a anotar, va a tener mucho cartel. Entonces, una de las cosas que no intentamos traer, porque no había nada de la Junta de Andalucía, es ese circuito de cultura variada para que llegue a nuestro municipio. Teatro, danza, orquesta filarmónica, todo lo que conlleva. Y luego, evidentemente, habrá que buscar, acorde a la temporada, el mejor escenario. Si estamos hablando de primavera y verano, nos iremos al auditorio, y si hablamos de invierno y otoño, lo haremos en la Casa de la Cultura, o en la Plaza de la Mezquita, con la carpa correspondiente. Pero darle una actividad cultural al municipio de prestigio. Yo me da envidia municipios como Fongirola o como Málaga, que tienen una amplia oferta cultural. Y aquí, en Meralma de Ná, durante los últimos años, no hemos quedado prácticamente en nada. Otra reunión importante, sin logra duda, es la que mantuvo usted, junto con Elena Galán, porque es de Cultura y Educación, con Patricia Alba, la delegada responsable de Educación de la Junta de Andalucía. El instituto fue el tema protagonista, ¿no? Es una de las reivindicaciones que durante... Los terrenos, vamos. Efectivamente. Durante los últimos cuatro o cinco años, se viene poniendo especial énfasis en las reuniones de la Comisión de Escolarización. Aquí ya se había programado que la zona de expansión del municipio, porque ya se veía ya en los censos de alumnos, era la zona de Retamar, de Liguerón, de Beralma de Ná Pueblo, y es el único lugar del municipio donde no existe un instituto. Tenemos instituto en Arroyo de la Miel, tenemos cerca de Mariana Pineda, tenemos en La Leala, pero no tenemos instituto en Beralma de Ná Pueblo. Y es la zona donde más alumnos van a entrar en el instituto en los próximos años. Entonces, es verdad que el anterior gobierno movió y buscó terrenos para hacer un instituto, pero en la zona de la finca Doña María, casi a cuatro kilómetros del pueblo. Evidentemente, hay que recurrir al transporte escolar, no es práctico, y aparte porque hay una filosofía, la Junta de Andalucía, a la hora de construir institutos y centros educativos. Y esa filosofía consiste en que esos centros tienen que estar cerca del entorno donde viven los alumnos. Un grupo operacional, claro. Efectivamente, porque eso genera que haya vida social, genera relaciones de amistad entre los alumnos, porque si tú sales de tu instituto y te vas a cuatro kilómetros, no generas empatías con tus compañeros, entonces tiene que estar en la zona donde... Y nosotros siempre habíamos apostado porque la construcción de ese instituto tenía que ser en la zona de expansión del municipio, en este caso en la Beralma de Ná Pueblo. Es verdad que el Partido Popular en tres años movió al justo y se empeñó en los terrenos de la finca Doña María y ya justo cuando acababa la legislatura pensó lo que habíamos pensado nosotros durante mucho tiempo, que si no hay un terreno público que cumpla con los metros, para hacer un instituto, que habrá que recurrir a algún tipo de permuta, terreno privado, negociaciones, expropiación, lo que sea conveniente para conseguir esos terrenos. Encaje de bolillos, vamos, lo que haga falta. Ellos iniciaron un expediente y nosotros lo hemos culminado con mejor resultado, ahora ya en el mes de julio llegamos a un convenio, porque el expediente que ellos iniciaron era un expediente de expropiación a un particular. Eso genera unos plazos que se alargan mucho en el tiempo. Proceso consultivo, exposición pública, argumentar esa expropiación, nosotros hemos llegado y hemos negociado con el particular. Y en una finca que tenía paralela le hemos dado más volumen a cambio de que no ceda esa parcela. Con lo cual, en un mes hemos arreglado lo que llevaba ya cuatro meses que no se movía. Y en prácticamente dos meses de legislatura hemos conseguido poner a disposición de la Junta unos terrenos que en los últimos tres años no se habían podido poner. En ese encuentro también se habló de algo muy importante. Los comedores, los padres... Efectivamente, sí. Las declaraciones que hizo usted en el informativo le puso especial, incidió en una manera especial. Sí, porque hablamos de que la prioridad, yo entiendo, de los comedores escolares es dar sustento o dar a aquellas familias que están trabajando y que no pueden atender a sus hijos. Que tienen la suerte de estar trabajando. Pero ocurre un fenómeno que muchas veces no valoramos y es que una familia que no puede dejar a su hijo en el comedor difícilmente puede buscar un trabajo. Porque una madre que tiene que recoger a su hijo a las dos, si le sale un trabajo tiene que renunciar a él porque no encuentra un comedor. Es una pescadilla que se muerde la cola, necesitas estar trabajando para tener comedor. Pero si no tienes comedor no puedes buscar trabajo. Entonces, esa fue una de las demandas que pusimos encima de la mesa y que ahí, a través del plan SIGA de la Junta de Andalucía, si nos dijo la delegada de Educación, que a través de asuntos sociales podíamos a aquellas familias que tenían más dificultades darles esas comidas, ayudarles con ese comedor para que esas familias pudiesen poder buscar un trabajo. En eso estáis. En eso estamos, sí. Porque el estudio es algo a largo plazo, pero esto es ya más inminente. Por eso le digo desde aquí a las familias que no hayan obtenido comedor y que lo necesiten, que se acerquen por la Delegación de Asuntos Sociales. Alcalde, yo no sé si esto va a... Hombre, la verdad es que teniendo en cuenta la última legislatura, esto va a ir por capítulos y va a ser de obligado cumplimiento, sobre todo porque entiendo que no hay que omitir nada. Me refiero a volver a hablar del puerto deportivo. Un tema recurrente. Sí. Bueno, lo fue ya la pasada legislatura, ¿no? Además, usted se encargó muy bien de eso, ¿no? Bueno, yo siempre denuncie desde la oposición la nefasta gestión que se estaba llevando a cabo, ¿eh? Bueno. Que, de hecho, es el motivo por el que se iniciara esa auditoría de las cuentas del puerto deportivo. Y vamos a conocer auténticas barbaridades que se han hecho durante la última legislatura en el puerto deportivo. Tendrá, con relación a este tema, tendrá usted que entender que la... Bueno, hace meses, pues, teníamos a una alcaldesa, ahora tenemos a un alcalde, entonces, decía una versión, usted dice otra. En cualquier caso, nosotros ponemos sobre la mesa toda la información que hay y los vecinos, pues, que valoren, ¿no? Y usted, en el lugar oportuno, pues, cuando yo le digo lo puedo ser demostrado, ya encontrará usted el foro y el modo de hacerlo. En cualquier caso, lo último es que, desde el Partido Popular, bueno, pues, se califica como nefasta la gestión del gobierno de Navas, o sea, hace usted, porque se bloquean las cuentas del puerto deportivo. Y dice, dicen ellos, leo textualmente, ha salido esta semana en los medios, que lo han oído también en los informativos, digo, para vivir un poco y darle, no sabemos si por desconocimiento o por desjadez, pero el pentapartito no ha llevado a cabo algo tan esencial, tal básico, como elevar a público el nombramiento de los nuevos consejeros del puerto deportivo. Un trámite sin el cual todo queda paralizado. Vale, bueno, para empezar lo de pentapartito, es que ellos solo se están excluyendo. Nosotros tenemos un tripartito, que quieren meter al resto de partidos dentro de nuestro gobierno, que los metan. Son ellos los que se están quedando al margen de todos los demás. Yo le he tendido la mano a todos los partidos para trabajar conjuntamente y para sacar a Belalmadena adelante. Segundo, la semana pasada ya advertí de que tenía un documento de la APA en el que se extinguía la concesión del puerto deportivo por la desidia de Paloma y de su equipo de gobierno del Partido Popular y ella dijo que era una crisis, que aquello era para desviar la atención. Creo que lo demostré el fin de semana cuando puse en Facebook el papel. No tengo nada que esconder. La APA ha retirado la concesión al puerto deportivo porque desde el Ayuntamiento de Belalmadena no han presentado un solo documento en los últimos meses. Y llega un momento que dicen, señores, si ustedes no van a presentar ningún documento, si yo además le estoy cobrando un canon y ustedes no hacen nada, yo le retiro la concesión y por lo menos que se ahorren el canon. Porque en canon solo ya vamos a gastar en los últimos años 400.000 euros que hemos pagado cada uno, que ha salido del bolsillo de cada uno y cada uno de los vecinos y vecinas de Belalmadena. Y ahora dice que no hemos elevado a público los acuerdos del Consejo de Administración, motivo por el cual están bloqueadas las cuentas del puerto deportivo. Vamos a ver, para poder certificar esos acuerdos y llevarlos a un notario para elevarlos a público, primero hay que tener las actas de las últimas reuniones del Consejo de Administración en los que Paloma era la presidenta. Nos hemos tirado dos meses detrás del anterior secretario del Consejo de Administración del puerto deportivo, persona de confianza de Paloma García, para que nos firmase y nos devolviese esas actas que eran necesarias para hacer el acta de nombramiento de los nuevos consejeros. Y a partir de ahí, llevarlo a notario. Dos meses detrás de esta señora y detrás del Partido Popular para conseguir, como usted comprenderá, no han puesto nada de su parte para aligerar el tema. ¿Qué ocurre? Que ya sí, que ya el lunes hemos conseguido. Por fin vamos a elevar a público. Pero elevamos a público ante notario. Y de esa forma solo podemos desbloquear las cuentas del banco. Pero no podemos hacer ni un solo asiento en el registro mercantil porque lo tenemos bloqueado. Y lo tenemos bloqueado porque durante los últimos tres años el Partido Popular no ha aprobado ni una sola de las cuentas anuales ni del ejercicio 2012, ni del 2013, ni del 2014. Motivo por el cual tenemos además retenida la participación en los impuestos del Estado. Es decir, el dinero que de la Administración Central llega al Ayuntamiento de Beral Madena para la gestión diaria. O sea, echarnos la culpa a nosotros, lo llevamos 90 días por desconocimiento o por dejadez, cuando desde el primer día le estamos diciendo señora García Gálvez que venga el secretario del Consejo de Administración y que nos deje firmadas las actas, que necesitamos nombrar a los nuevos consejeros. Me parece a mí que es engañar a la ciudadanía y jugar con muy mala fe. La verdad es que el puerto se está convirtiendo en un auténtico caballo de batalla y a veces hay que ser casi un especialista, ¿no? Alcalde, lo que sí queda claro... Para mí no es un caballo de batalla. Para mí es una empresa municipal que tiene que ser rentable y que tenemos que sacar adelante entre todos. Yo, si ellos quieren ocultar su nefasta gestión o su desidia echando la culpa a los que llevamos aquí prácticamente dos meses y medio, pues es cosa de ello. Yo, para mí, no es un caballo de batalla. Entonces, en cualquier caso, para conseguir desbloquear todo eso, ¿qué es lo que hace falta hacer? ¿Qué es lo que queda para que se pueda desbloquear todo lo que es la aprobación de las cuentas, para que todo empiece a fluir como debe que es lo que se debe hacer a partir de ahora? Bueno, ya lo que hay que hacer es registrar las cuentas anuales del ejercicio 2012, 2013 y 2014. Una vez estén registradas, tendremos acceso de nuevo al registro mercantil y a partir de ahí podremos solicitar al Ministerio de Hacienda que nos reintegre la participación en los impuestos del Estado. ¿Y eso de aquí a qué tiempo se puede conseguir? Pues son procesos administrativos. No sabría valorar, Paco. No podría decirte si en los próximos meses o... Y vamos a intentar ponernos en la piel de los responsables. ¿Por qué no se aprobaban esas cuentas? Pues se lo digo claro y sencillo. Porque Paloma García no se fiaba de su socio de gobierno, que era Paco Salido en aquel momento. O sea, tú tienes una persona en tu gobierno del cual no te fías. Y no le vas a aprobar unas cuentas sabiendo que luego te pueden salpicar. Que puede ver... Como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del cómedro social, donde si se empieza a tirar del hilo, al final, por responsabilidad o por desidia, se puede imputar, se puede tirar hacia arriba y hay varios responsables, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que ellos tenían mayoría absoluta con Paco Salido para haber sacado adelante esas cuentas, pero querían que todos los miembros de la corporación, todos los partidos, apoyásemos esas cuentas. Y nosotros, mientras tuviésemos dudas, no lo íbamos a hacer. Pero ya le digo, esas cuentas podrían haber salido adelante con el apoyo solo del Partido Popular y de UCB. Porque, para los que no estén muy duchos en esto de los ayuntamientos, los plenos, si algo se eleva a pleno y cuenta con el apoyo de todos, si hubiese cualquier irregularidad o eventualidad, a la hora de juicio, tribunales, va a todo el mundo para adelante. Se reparte la responsabilidad. Quieres que la... Entonces, a la hora de levantar la mano hay que tener... Hay que estar muy... Que esa es una parte que la gente no valora de los políticos. No, no. Porque, cuidado. No, están ahí solo por levantar la mano. Bueno, es que levantar la mano... ¿Te puede suponer...? Hombre, que se lleven tu patrimonio por delante si hay una responsabilidad civil y tú has votado malo que no tenías que haber votado y hay que indemnizar a alguien, por ejemplo, ¿no? O sea, la responsabilidad es eso. Esa es la responsabilidad, ¿no? Tú tomas una decisión y la refrendas en un pleno y eres máximo responsable. Entonces, en aquel momento no lo vería muy claro. No se fiaría de su socio que estaba en su gobierno para no sacar adelante con su socio esas cuentas que eran suyas. Más claro en otro momento. Sí, no, ya, bien. Yo, alcalde, preguntar y que los vecinos pues escuchen, valoren y en definitiva poner sobre la mesa todo lo que hay y toda la información, ¿no? Y claro, con esa idea me imagino que... de que todo el mundo tenga... Porque lo que se consigue es que cuando se da toda la información es que cada uno de los vecinos sea notario y dé fe de lo que está ocurriendo. Es lo ideal. Eso evita la corrupción. Y yo lo que quisiera es que todos los vecinos supiesen todo lo que hacemos. No, claro. Le iba porque doy pie al portal de transparencia. Correcto. Que están poniéndolo en marcha que persiguen que todo el mundo pueda bueno, pues conocer todos los detalles de la gestión municipal de lo que es... En definitiva, ¿cómo marcha este proyecto? Bueno, el portal de transparencia teníamos la idea de que se iba a hacer público esta semana. Este pasado jueves, ayer mismo, era el día que habíamos previsto para sacar adelante ese portal de transparencia. Ha habido por problemas técnicos vamos a tener que aplazarlo. Espero que la semana que viene pueda estar disponible. Pero claro, hay que entender que el Ayuntamiento de Benalmádena es un ayuntamiento en cuanto a tecnología obsoleto. Entonces, cualquier movimiento tecnológico que implique una mejora como en este caso un portal de transparencia no es fácil de llevar a cabo en un ayuntamiento como el de Benalmádena. ¿Por qué? Porque todavía se usa mucho papel. No somos un ayuntamiento como puede ser por ejemplo Fongirola o Mijas donde un documento entra por registro de entrada se escanea se convierte en un archivo y ese archivo digital va a toda la dependencia donde haga falta. No hay que llevar el papel físicamente. De esa forma es muy fácil ya volcarlo a un portal de transparencia. En Benalmádena no. En Benalmádena todavía la gente mete su papel se firma ese papel va en formato papel con portafirmas en un papel alcaldía se firma manualmente no existen certificaciones digitales para firmar muchas de las cosas que hacemos en el ayuntamiento con lo cual el siguiente paso que es el portal de transparencia pues nos lleva más tiempo nos lleva más esfuerzo y en los próximos días espero de hecho yo se lo digo a muchos vecinos porque muchos vecinos se bajan que si el acta de la Junta de Gobierno de tal día que si el acta del Pleno y aún así cuando no les quedan claras las cosas se lo digo mira déjame tu teléfono en privado por la red social quedo contigo y te explico lo que sea no hay nada que ocultar estamos siendo muy pulcros en cuanto a la gestión ¿dónde vas a sacar tanto tiempo alcaldía? ya buscaré ya buscaré ya buscaré y la verdad es que hombre ya un poco me van a permitir ustedes un poco el aspecto humano porque después de todo el día hombre yo luego tenemos el vicio de estar pendiente y bueno si encima tienes que contestar uno por uno en cualquier caso transparencia e implicación que es lo que también se ha buscado con esa mesa de la bueno asamblea de la cultura es decir que entre todos hagamos la ciudad también me refiero en la cultura bueno esta semana se ha puesto en marcha la mesa de la cultura y además se ha puesto en marcha una mesa de festejos y tradiciones populares que eso antiguamente se llevaba mucho pero se dejó de hacer y es donde el tema de cultura bueno pues diseñar culturalmente la ciudad y en el de festejos pues igual implicar que la gente forme parte y además los participantes de ellas que son miembros de asociaciones colectivos personajes de referencia a la cultura benalmadena o personajes de la sociedad benalmadense que le estamos dando cabida a este tipo de mesas sectoriales pues se muestran muy satisfechos de hecho la de cultura funcionó fenomenal la de festejos que la tuvimos ayer también y bueno y ya van saliendo debates encima de la mesa como si la necesidad de que los fuegos artificiales por ejemplo esto es un ejemplo sea el día de San Juan o el último día de feria como ha sido habitualmente pues ya nos decían los miembros de la hermandad mira es que si lo hacemos el día de los juegos los fuegos artificiales la gente se va a la playa los juegos no tienen gente en el centro de arroyo vamos a planificar de esta forma que todo se puede rentabilizar claro hay que rentabilizar al máximo cada esfuerzo que se haga desde la administración con el apoyo y con el esfuerzo de todos los vecinos y vecinas de Benalmadena entonces yo hago mucho hincapié y salido a los concejales no puede ser que un día haya cuatro o cinco actividades en el municipio porque la gente se reparte y no sabemos dónde ir entonces vamos a poner un calendario y vamos a a plantar en el calendario cada fiesta cada festividad cada patrón cada pregón cada semana santa lo vamos a planificar la verdad es que aunque parezca algo así dicho muy rápido pero estos consejos municipales ¿no? también los había no sé escolares de festejos culturales la verdad es que un momento es que emana de la esencia de la génesis del pueblo ¿no? efectivamente y bueno si se elabora un programa y tal y el pueblo participa pues me imagino que incluso al alcalde también le quita un poco de trabajo bueno decidan ustedes y si me equivoco se han equivocado no se trata de de eso pero que ellos forman parte ¿no? de pero hoy por ejemplo descubrí en esa comisión de festejos que había dos hermandades que estaban enfrentadas porque una hacía una actividad un día y la otra la hacía el mismo día ¿no? entonces y una no sabía que la otra la hacía el mismo día pero la otra sí sabía y parecía que se le había colado y tal oye ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y tú le haces el día antes y yo el día después? y todos salimos ganando usted tuvo que ser el mediador ¿no? sí pero bueno es fácil en esas situaciones y luego si hay que tomar una decisión oye ¿queremos siete días de feria o queremos solo seis? ¿queremos que la feria de día empiece la noche de San Juan o que empiece el día siguiente? yo quiero que en eso opinen los vecinos y la gente que está implicada en ese tipo de actos y que participen y que opinen luego evidentemente la decisión quien la firma quien la refrenda somos los políticos pero hay que escuchar al pueblo que no ocurra como con la Casa de la Cultura que se cogieron cuatro mil quinientas firmas en contra de semejante proyecto y el Partido Popular nunca hizo nada por escuchar a los ciudadanos no montó ningún tipo de asamblea ni abrió la participación es más hablando de participación con lo del puerto deportivo y con la ampliación a la cual nos cerramos la puerta vamos a abrir el debate a la ciudadanía vamos a plantear algún tipo de consulta que estamos estudiando a través de las redes sociales o a través del portal del ayuntamiento o a través de encuestas a pie de calle pero que la gente valore si realmente quiere un puerto deportivo más grande o si está contenta con el que tenemos yo creo que ese tipo de decisiones hoy por hoy somos los ciudadanos quienes tenemos que tomarlas estamos llegando al final del programa el tiempo se nos agota nos quedan algún tamba pero son temas que podemos tratar la semana que viene alcalde yo para finalizar da la sensación de como que usted ha querido abrir las ventanas ¿no? y pregunto no sé y sacudir la alfombra yo he dicho abrir las ventanas no hombre yo me refiero si tú un poquito bueno también está bien yo me refiero en cuanto los consejos municipales y tal hombre hay más ejemplos pero bueno la sensación de abrir puertas a que la gente entre y que se siente y opine tenemos una concejalía de participación ciudadana que está funcionando bastante bien y cuya concejal Elena Galán está haciendo una labor encomiable si la gente tiene que participar ¿por qué? porque luego llega una elección y no puede ocurrir lo que ha pasado en las últimas elecciones en los últimos comicios aquí en Veral Mádena donde el 51% de los vecinos y vecinas de este pueblo se quedaron en su casa no fueron a votar hay que participar para poder exigir hay que participar y luego entre todos podemos hacer pueblo pues con esa frase nos quedamos alcalde hay que participar y entre todos hacemos pueblo muchas gracias gracias a vosotros y gracias a tu televidente a los suyos también que muchísimas gracias y hasta el próximo viernes en este formato ya saben ustedes buenas noches señor alcalde y y y y y y y